Hey man, una más, de y el principiante Aquí estamos y nadie nos va a parar Ahora para los noventas, va bien dedicada Zumban en la vena y nos dicen la esquina quemando llanta Todos se pellen, nadie nos para Esos patroncitos ya tienen la vara alta Sabemos que tranza, en cada calle una vena está parqueada Con el radio, la manguera y las garrafas Con sus tenis, su gorrita y con playera de marca Unos van a sacuditas y otros a la reina blanca Con cadena de oro y también de plata Dos que tres rosarios solo pa' que tire barra Tienes que andar siempre en línea por si llegan las muchachas Lo digo de experiencia, son paletosos con el radio De frecuencia, sabemos que cada jale hay que mostrar la demencia De las venenosas se miran la delincuencia Puro cartón del golfo está en todas las noventas Litos también fletados preparados pa' batear Saludos requeridos pa' todos en general La vida es un ritmo y el que no arriesga no gana Yo les canto esta rola solo pa' que le echen ganas Litos también fletados preparados pa' batear Saludos requeridos pa' todos en general La vida es un ritmo y el que no arriesga no gana Yo les canto esta rola solo pa' que le echen ganas De pilas en los radios, vámonos a la recarga Dijeron que la pipa ya viene de chopetada Vámonos saludos para mis camaradas Uno es el Chuyo, el Tacho también el pirata Que no se olvide Popo, Tejano y el Cholo No hay explicaciones, entendemos bien el rollo Carreta 1-5-3, esta 3-9-100 Póngase al escucha, hay pa' 36 El periquín se reporta otra vez Estaba de nuez, pendientes, animados Saludos pa' la tripa, pa' mi copa el flaco El mofo y el tito se encuentran bien fletado Listos y dispuestos, todos los noventas Prendan el estéreo, que son para ustedes Estas rimas con veneno, aprovechando mi talento Para hacer rimas sin frenos Litos también fletados preparados pa' batear Saludos requeridos pa' todos en general La vida es un rico y el que no arriesga no gana Yo les canto esta rola solo pa' que le echen gana Listos también fletados preparados pa' batear Saludos requeridos pa' todos en general La vida es un rico y el que no arriesga no gana Yo les canto esta rola solo pa' que le echen gana Ahí quedó una petición de todos los noventas Saludos para Tacho, el Chuy, Periquín y también el Pancho Ey, ahí quedó una más DJ, el principiante Puro New Flow Récord